Ahora, que en el momento en que yo Este es el objetivo de este trabajo Yo estoy aquí, en el momento en que él me está aquí Y hago esto, he ganado Igual, se los hay conmigo, ahora me da igual ¿Vale? Controllers, da igual Aquí, como me cierro, yo particularmente me cierro Y ahora, saca los brazos, los dos Ya, saca lo que quieras, lo que tú quieras Lo que tú quieras, es que ya he ganado, yo lo veo Que ya he ganado, acá ya me da igual Y ahora ya, no hay prisa Lo que sí hay prisa, entre comidas, es por Conseguir la posición En la que ya no hay retorno Sí, para que no dé el mate La pesada cosa es Me he metido en un jaleo Del que ya no puedo salir O sea, esto ya es no el retorno La hemos ligado Entendéis, entonces, tiene que ser Pam, pam Pero tú te tienes que demostrar Que cuando lo atrapas ahí No se escapa, no se mueve O sea, tú tienes que demostrarte Que cuando le cierras El grifo No se mueve Si tú estás aquí Y él saca el brazo No está del todo Si tú estás aquí Y él saca el brazo de abajo Saca el brazo de abajo No está la cosa Si tú estás aquí Y él saca el brazo de abajo No, tú tienes que demostrar Que de momento hay que hacer Pam, pam Ya no he vuelto a traer Ya solo es para donde digas tú No tengas prisa por terminar el movimiento Ten, el punto de referencia es el Cerrojazo Ahí Y ya está, ya no llega nada Esta es medio igual Si estoy haciendo randori Me cuesta la siesta que diga Que quedan cinco segundos Pues ahora ¿Lo pilláis? ¿Sí? Eh Es importante que con la parte de arriba Cuando os estiráis El concepto es el siguiente Es como ponernos en línea ahora ¿Eh? Estábamos de alguna forma Cruzados Pues hay un momento Cuando yo pego el cerrojazo ¿Qué hago? Pam Nos ponemos totalmente en línea Uno encima del otro Uno debajo del otro Ese es el objetivo Yo estoy aquí medio de lado Cuando yo hago esto Ahora Acaba la lenta ¿Eh? Pum 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 Y ahora ya estamos Uno encima del otro Prácticamente en línea Y eso sí De manera que Ni uno ni otro brazo Pueden salir Por lo tanto es importante Que con tu cabeza Tú estés trabajando aquí un poquito Cerrar Para que ese brazo no pueda salir Porque el momento en que pueda salir Este brazo Ya las cosas Bueno No es que has perdido Pero no tienes el control perfecto ¿Vale? Así que intenta ponerte en línea Una de las cositas que ya Nosotros tenemos Es Lo de la movilidad un poco ¿Eh? Cuando tú le das el cerrojazo Es Una acción en la que No es Esto No es Voy a vencer una resistencia Con la espalda No es eso Es Voy a Meter las caderas debajo Que me permitan Estirarme No es Una resistencia Una resistencia Que yo ahora Agüevo desde aquí Verzo sin más Es una Entre Lo que hago con la parte de arriba Y lo que hago con la parte de las caderas Si no Corro el riesgo De quedarme Atrapado ¿De acuerdo? No es eso Es Una acción en la que Te atrapa la vez que me pongo Tumbado boca arriba Te atrapa la vez que meto Las caderas ¿Eh? Acción Extensión Y las caderas abajo Otra Odio Gracias.